Con muy poca harina, huevos y levadura están trabajando los panaderos de la región. Los precios de los productos para la elaboración de la parva son muy altos y no se consiguen con facilidad. Si por estos días en la panadería de su barrio encontró que la parva para el desayuno se la entregaron más pequeña, sepa que algunos insumos para su producción están escasos, especialmente la harina y el azúcar. Es un poquito complicado por la situación que estamos viviendo en el momento. En este momento la producción ha bajado un poco también, pero incluso los insumos han subido. Nos ha tocado bajar el tamaño al pan para poder producirlo. Ten en cuenta que es la harina, la mantequilla, todo lo relacionado con el pan en sí, que es lo que ha subido. La harina, los huevos han subido en cantidad. Entonces hay que ir mirando eso porque tenemos esa fallita. Esta disminución del tamaño, comentan los panaderos, permite que su precio no se incremente. Esto sí que sería un golpe muy fuerte para el bolsillo del comprador. Estamos regando a mermar un poquitico el peso para no subirle el precio. Por eso pensando también en la economía del cliente, para que el cliente no se afecte también en su economía. Se le están armando aproximadamente 20 gramos de peso, porque estamos pensando en subirle, incrementarle 500 pesos al producto, pero el cliente mismo que una brinca. Entonces estamos pensando en eso. Sí, bajarle la calidad, por supuesto. Vale la pena recordar que desde hace dos semanas atrás, productos de la canasta familiar han tenido un incremento muy significativo en su precio. El más notorio ha sido en el valor de la papa. ¡Gracias! ¡Gracias!